Así hemos estado entonces trabajando todo el día de hoy. Hoy salgo para una gira internacional. Quiero agradecer al diputado Diosdado Cabello, a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, que me aprobó el permiso. Voy a una gira muy importante, quiero que todo el país lo sepa, muy importante para enfrentar los nuevos proyectos en las circunstancias que tiene nuestra patria, de merma de los ingresos, producto de la caída estrepitosa de los precios petroleros. Voy a una gira puntual, ya la Asamblea Nacional me ha entregado el permiso constitucional respectivo, ahora más tarde, luego de esta reunión, seguramente en la noche voy saliendo, para la República Popular China. Allí fui invitado por el presidente Xi Jinping, compañero, gran compañero también, gran líder de esta nueva era mundial, sin lugar a dudas. La China tiene un gran líder, y la China es una gran líder de la nueva era mundial, nuestra hermana China. Vamos a trabajar, bueno, proyectos diversos, de carácter económico, financiero, energético, tecnológico, educativo, para el desarrollo integral, tempranito. Ese fue el mensaje que recibí, temprano, empezando el año 2015, arranquemos, ya el presidente Xi Jinping estuvo aquí en julio, quedaron un conjunto de temas que fueron trabajados por el vicepresidente económico, recientemente en Pekín, estuvo allá, por el vicepresidente social, compañero Héctor Rodríguez, estuvieron allá, y como eso va tan avanzado, el presidente Xi Jinping decidió darme una invitación para ir a trabajar y concretar, pues, de acuerdo, ya, y avanzar. Igualmente me ha invitado a participar en la reunión de alto nivel ministerial de China y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, que se va a realizar en la capital de nuestra hermana China, Beijing, le dicen, Pekín también. Allá va a estar la reunión de la CELAC, entiendo que van varios presidentes, también invitados, de la troika ampliada, y allí estaremos viviendo también esos momentos de historia, cómo se va concretando el sueño en la fundación de la CELAC, en Caracas, el 2 y 3 de diciembre del 2011, con nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, el sueño de una gran alianza con el nuevo mundo. América Latina y el Caribe, vamos a una gran alianza con el nuevo mundo, y es una alianza para la paz, no es una alianza para invadir, para matar, para la guerra, es una alianza para el desarrollo, no es una alianza para el saqueo de unos contra otros, es una alianza para la cooperación, es una alianza para una gran unión civilizatoria de las distintas culturas, del patrimonio histórico de los pueblos asiáticos, latinoamericanos, caribeños, del mundo, es una gran alianza humana. Lo que se está haciendo, CELAC China, y vamos a continuar, CELAC India, CELAC Rusia, el nuevo mundo que ha surgido en los Brits, y ahí está Venezuela, en el nuevo mundo, adelante, en la vanguardia, con la bandera de vanguardia de nuestra patria venezolana, nuestra patria bolivariana, debemos sentirnos orgullosos de las alianzas que se han construido, en la nueva geopolítica mundial de nuestro comandante Chávez, la nueva visión bolivariana chavista, de la política internacional, ya no vamos de rodillas a cumplir órdenes de ningún imperio de este mundo, vamos de pie, con dignidad, y en nuestra mirada va la mirada de millones de hombres y mujeres dignos de esta patria, que están allí en su hogar, y sienten que nosotros, que yo llevo la voz de ustedes, allí, cuando me reúno con Dilma Rousseff, Presidenta.